¡Moneditas! ¡Multiplicador! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! De regreso en Valley's Atlantic City después de casi dos años. ¡Guau! Antes de la pandemia que no volvíamos por acá, pero tenemos una sorpresota grandota masiva que nos dieron permiso para grabar en estas instalaciones. Aquí está. ¡Guau! ¡Estamos felices! ¡Requete! Felices de poder estar aquí de regreso y con acceso de grabar. Miren esta masiva vista de la playa de aquí de Atlantic City. Y los patos están renovados. Están renovados. Están muy bonitos. Nada que ver con lo de antes. De lo de antes, ya. Está muy limpio. Y obviamente la vista de aquí de Valley's es espectacular. Allá atrás está Hot Rock y Ocean. Estamos aquí en un nuevo restaurante que acaban de inaugurar aquí en Valley's Atlantic City. Se llama Water Dog. Y Raúl se va a pedir el Big Dog American Breakfast. Y yo adivinen qué. Obvio me voy a pedir el Hangover Burger. Ese es para los que están con resaca. Pero yo no estoy con resaca. Pero igual me voy a comer ese masivo. Pareciera que estás con resaca. Pareciera porque estoy con alergias. Pero no. Vamos a ver qué tal ese masivo burger. Miren esa carne. Y hasta un huevo frito dice que traen ahí adentro. En alguna parte hay un huevito frito. Y Raúl, todo saludable. Miren. Yo soy saludable. Oye, si me estoy comiendo, ¿cómo se dice esto? Chorizo, huevos, papas y encima pan. Esto si no lo perdono por nada del mundo. Un cafecito. Sin eso, no hay energía. Listo. Venga mis arriesgados, los queremos. Aunque mis arriesgados, en el video de hoy vamos a jugar esta máquina que se llama Buffalo Chief. Y vamos a jugar una denominación de dos centavos. Miren aquí estas apuestas. Lo que voy a hacer es le voy a meter este masivo voucher, ya que esta es una masiva máquina. Y vamos a hacer apuestas máximas de... 500 fichas por dos, porque de dos centavos es de 10 dólares. Apuestas de 10 dólares. Vamos a arriesgar los positivos. Mase de volumen. Para máximo entretenimiento. A todo volumen. A moneditas. Esta versión, me imagino que es igual que todas las búfalos, donde se necesita tres o más de las moneditas de oro para los juegos gratis. Una más. Uy moneda. Y los soles son los wilds, como en las otras. Dale. Aquí había otra. Dale. Dale. Si. Dale. Bien. Nos abrió fuego arriesgado. Venga para que se entretenga. Vamos. Vamos. Arriesgados. Positivos. Y ahora necesitamos moneditas por todas partes. Para que nos repita y los juegos adicionales. Vamos. So. Aquí los wilds se vuelven multiplicadores. Dos o por tres. Y cuando salen esos búfalos, los blancos, los albinos. Right. Los albinos. Se. Dice que paga más. ¿Cuánto más? O sea, me tiene que dar más información, por favor. Vamos. A empezar los juegos gratis. Moneditas. Moneditas. Otra más. Moneda. Bien. Juegos adicionales. Yes. Bien arriesgados. Y dice que cuando sale el blanquito, paga más. Ahí está. No lo voy a tocar. ¿Qué? Oh. Wow. ¿Por qué? Más diez. Más veinte. Más cincuenta. Más cincuenta. No sé. Vamos a averiguarlo. Más veinticinco. Para. Para. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Veinticinco qué? ¿Veinticinco? Oh my god. Me muero. ¿Qué es todo esto? Esas son las repeticiones porque son monedas. Mira. Monedas. Veinticinco. Cincuenta. Veinte. Para. Para. ¿Veinte qué? ¿Juegos adicionales? ¿Qué es esto? Arriesgado. Por favor. No. Oh. Los búfalos. Los búfalos. Blancos adicionales. Ok. Oh. Ok. Esos son guayos. Tenemos trece juegos gratis. Adicionales. Más. Para reventarla. Monedita. Vamos a ir arriesgando. Creo que se puede ver mejor. Cuarenta y cinco guayos. No. Cuarenta y cinco de estos los han aumentado. Vamos. Cerrada masiva. Vamos. Trece juegos. Moneditas por todas partes. Moneditas de oro. Ahí viene la moneda. Ahí viene la moneda. Uy. Se quedó arriba. Moneda. Uy. Se quedó ahí. Ahí. Búfalo. Usamos una cerrada. Dale. Shoo. Bien. 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 Guau. Cinco juegos más. Masivo. Uy. 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 18 juegos gratis. Uy. Cada vez que sale la moneda más. Dime que suba los cuarenta y cinco. Suma los cuarenta y cinco. Cincuenta. Cincuenta. Fara. No, 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 no. Ay, ay, ay. ¿Otra vez? ¿O solamente uno? Guau. Guau. No se reprograma. Otra vez moneda. Guau. Guau. Otra vez moneditas. ¿No? Sí, porque podemos llegar hasta doscientos cincuenta. Mira, mira, hasta doscientos cincuenta. Dale cincuenta. Y diez ya no te sale. ¿Ya no diez? No, ahí sí hay diez. Oh. Guau. Quince. Si ya no te sale, ya no te vuelve a salir. Claro, porque ya lo cogimos, ya lo recolectamos. Ahora, setenta y cinco. Mira, setenta. Guau. Uy, aquí necesitamos monedas. Monedas, 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 monedas. Lo que sea, monedas. Por tres. Por tres. Por tres. Uy, chica. Guau. Guau. Pasivo. Baby, 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 baby. Mira, Raúl. ¿Está jugando? ¿Está jugando o no? O es el demo? ¿Es el demo? No, claro que estoy jugando. No te burles. ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto pagó? Guau. Guau. Mira, y tenías veinte dólares. Y apuestas de un dólar sesenta. Uy, rápido, rápido. ¿Qué hago? Ciento cuarenta y cuatro dólares, mi amor. Ciento cuarenta y cuatro. Guau. Aquí todo es masivo, arriesgado. De aquí para allá. De aquí para allá. Ya ustedes saben. En todas partes. Por donde. Miren. Aquí complacemos a los high rollers y a los low rollers. No, ni siquiera tanto high roller. Porque es diez dólares. Vídeo. Vamos, vamos. Moneda, moneda, moneda. Bien. Guau. Me desmayo. Me desmayo. Me desmayo. Me desmayo. Ahora sí me tiene que salir de cincuenta por. Guau. Guau. Cincuenta. Me tiene que salir de cincuenta. Cincuenta. Cincuenta cae. Cincuenta. Cincuenta cae. Bien. 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 Vamos a reventarla, arriesgado. Noventa. Otra vez. Uy, uy, uy. No, ya. Tres monedas. Uy, tres monedas. Claro. Masivo, arriesgado. Cincuenta. Cincuenta y la rompemos. ¿Quince? ¿Cómo? ¿De dónde salió quince? ¿No que se había hendido todo? No, se había hendido. Ok. Vamos, moneditas. Ciento diez de esos blanquitos. Ciento diez. Wow. Wow. Dale. Moneda. Moneda. Uy, uy, uy. Qué nervios. Tengo nervios. Todo. Todos. Todos estos. A ver si me gusta. Lento. Calmados. Moneditas. Multiplicador. Wow. 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 Cuánto es esto? Me muero. Este va a ser un masivo, pero es una de las que se ve. Yo creo que... Wow. Estoy nerviosa, estoy nerviosa. Cuánto es esto? Mira. Wow. Estoy mirando bien. Estoy mirando bien. Oye. Este es mi tercer Jackpa de esta noche, arriesgados. Mi tercer Jackpa. Mira, mira, mira. Yo creo que se viene otro Jackpa. ¡Bófalo! Se viene un Jackpa arriesgado. ¡Yakpa! ¡Cogimos un Jackpa! ¡Oh, my God! No me habían dado cuenta. Oficialmente es Jackpa. ¡Wow! Te quedas todavía 16 juegos gratis. ¡Wow! Masivo arriesgado. Masivo. Vamos. Vamos por todo. ¡Vamos por todo! ¡Wow! ¡Wow! Él dijo que eso paga más. ¡Sí! ¡Sí! A Raúl le ha abierto juegos también. ¡Miren! Juegos gratis. Ocho juegos gratis. De $1.60. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo! ¡Todo! ¡Wow! ¡Wow! Se viene algo bueno aquí. ¡Vamos, moneditas! ¡Vamos, moneditas! ¡Más! ¡Repetición! ¡Monedas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, Kai! ¡Ay, ay, ay! Lo que quiero... Tenemos 110 de esos búfalos de 250. 250 son el máximo que se puede recolectar. Allá arriba dice. Necesamos monedas. ¡Todo! Cerrada. Por tres. ¡Búfalos! ¡Qué máquina, pero requetechula, arriesgados! ¡Oh, Dios mío! Estoy nerviosa. Yo estoy anonadado. ¡Vamos! ¡Moneditas! ¡Uy! ¡Eso quiero moneditas! ¡Vamos, moneditas! ¡Dale! ¡No puedes! ¡Dale, moneditas! ¡Vamos, moneditas! Multiplicadores. ¡Otra más! ¡Más! ¡Wow! ¡Ya no puedo creer lo que llamamos 2600 dólares! ¡Dale, otra vez! ¡Dale, moneditas! ¡De oro! ¡Una! ¡Ay, no! ¡No te me vayas a dormir ahora! ¡No te me vayas a dormir! Mira, ahí está. Multiplicando. Uy, faltó aquí. Uno aquí. Uno más aquí. Aún restan siete juegos gratis. Siete oportunidades, siete giros para que nos salgan juegos adicionales. Dale, cerrada. Multiplicador. La hicimos, la hicimos, la rompimos. La rompimos. Ahí está. Más de lo que ya está. Más de lo que ya está arriesgado. Masivo. Wow. Y aún estamos en los juegos gratis arriesgados. Masivo el video de hoy que estamos preparando para ustedes. Masivo. Venga, ahí están los juegos gratis. No se lo pierdan. Estamos aquí en Plementeano. Aún restan cinco. Dale. Ah, faltó un sol. aún restan tres juegos más gratis necesitamos las moneditas para que nos repita dale todo hoy faltó el sol en el medio sol echamos el sol este es mi chapa más grande en los búfalos no dale multiplicador último juego arriesgados último juego último juego máximo buenísimo pero no lo puedo creer todavía estoy en shock como es que pagó tanto le metimos que un voucher de mil dólares y mira doscientos dólares prácticamente menos de dos ocho nueve diez siete y pico dólares invertido masivo arriesgados ahí está esta maquinita para que se entretenga 2400 dólares vamos a esperar que nos vengan a pagar arriesgados un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Cuéntame arriesgada, rompiendo máquinas en Vales. Welcome back to Vales. Ok mis arriesgados, nos acaban de pagar el jackpot de $2,400 dólares. Y vamos a hacer unos cuantos de backup spin. Ahí está el jackpot. Vamos a hacer unos cuantos de buena suerte. Puesas de $10 dólares. Wow, estoy todavía en shock, qué lindas. ¿Cuántos juegos fueron en total? 31. 31 juegos. Linda maquinita. Dale, dale, juegos. Hasta $800. Última apuesta. Y ya arriesgados, le metimos un voucher de $1,000 dólares. Nos vamos con $800 dólares. Y más el jackpot de los $2,400 dólares. Espero que les haya gustado este video mis arriesgados. Y nos vemos en nuestro próximo video. Los queremos. El saludo de hoy es para Ellie Susan, que ganó su primer jackpot de $1,900 dólares en Las Vegas. ¡Felicidades arriesgada! Y llegó el momento de elegir a nuestro ganador del segmento Comenta y Gana. Y el premio es para Nelly Meléndez. Contáctanos para reclamar tu premio. ¡Felicidades arriesgada! ¡Felicidades arriesgadas!